Un prestigioso chef sufre un accidente sobrenatural. ¡Daténgase! ¡No me suelten! ¡No me suelten! Su alma se transportará en el tiempo. ¿Qué es esto? ¿Desperté en la morde? ¿Sí? Convirtiéndose en la futura reina de un gran imperio. El fantasma. ¿También me cambió la voz? ¡Soy esa! ¡Por fin! ¡Esta despierta! Sabía que recobraría el sentido. ¿Logrará descifrar el misterio sobrenatural para abandonar el cuerpo de la reina antes que el amor lo impida? De cualquier modo nos casaremos el día de mañana. ¿Mañana? ¡Mi oportunidad! ¡Míster Queen! ¡Súper estreno! Este lunes, 21 horas. Solo por ETC. ¡Súper estreno! ¡Gracias!